La realidad es, dentro de toda la normalidad en los establecimientos carcelarios, si se ha dado tal vez la presencia de ustedes, que ustedes lo que me han manifestado, es sobre una petición que hay en la unidad penal 1, donde un interno ha solicitado una resolución sobre justamente un beneficio, a consecuencia de eso otros internos que comparten con él ahí el pabellón, se han mostrado en solidaridad, pero tiene, como bien decía usted, una situación que tiene que resolverla justamente la autoridad judicial en este caso, competente. ¿Cómo se enteran ustedes de esta medida de los internos en solidaridad con Nicolás Castro Giovanni? De él se trata esta petición, él solicita el arresto domiciliario, la justicia federal no se lo ha concedido, entonces los compañeros de celda, de pabellón, deciden no tomar los alimentos del día, ¿de qué manera? ¿Los tomó por sorpresa? No, eso es una medida que ellos manifiestan a las autoridades justamente en este caso de la unidad penal 1, al cuerpo ahí del personal o los operadores penitenciarios que actúan sobre los pabellones, pero son por ahí decisiones o medidas que tampoco involucran en primera medida a la totalidad de la población, sino que son por ahí situaciones dentro de todo comunes que se dan en el establecimiento. Gracias. 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 Gracias.